Y las hermandades de la Virgen de la Cuesta, de la localidad conquense de Alconchel, de la Estrella y las Pedroñeras, honran a la patrona de los alconcheleros. Sí, se trata Raquel de una fiesta ancestral que pretenden sea declarada de interés turístico regional. Unos nos cantan los mayos. Otros, canciones populares. Hoy estamos en Alconchel de la Estrella. Celebran sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cuesta. Es una fiesta bastante peculiar porque unimos los dos pueblos, Pedroñeras y Alconchel, a que están separados por 40 kilómetros. Lo que nos une es la fe en la Virgen de la Cuesta. La leyenda cuenta que en una cueva cercana que hay aquí un pastor de las Pedroñeras que trabajaba en estas tierras, se encontró esta imagen. El hecho de no estar la Virgen en Pedroñeras, eso cuenta la leyenda, que la montaron en una calera, unos bueyes, y dijeron, bueno, si va hacia Pedroñeras, la Virgen para Pedroñeras. Y si se queda aquí en Alconchel, pues se queda en Alconchel. Y se quedó en Alconchel. Se quedó en Alconchel. Este fin de semana los pedroñeros habéis venido 35 kilómetros andando hasta aquí hasta la ermita de la Virgen de la Cuesta. El lunes vinimos. Vinimos mi mujer, yo y otras 8 o 10 personas más. ¿El lunes pasado? Sí. ¿Cuántos kilómetros son? Son sobre 36 o 37 kilómetros andando. Se hace un poco duro. Que veníamos con el carro y las borricas. Veníamos el día 6 y andando. Ha venido gente andando en bicicleta, gente ofrece de subir el cerro en rodillas, hay gente que viene andando descalza también esos 35 kilómetros. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Una vez finalizada la Santa Misa, llega el momento de la subasta. Esta ristra de ajos, ¿quién da? Esto vale, por lo menos de salida, 25 euros. 41 lo doy yo, venga. 41 lo doy yo, que te lo quito, venga. Venga, venga, tú 45, me lo quitas tú. 42. Dale los cuartos, venga, dale los cuartos. Madre mía, qué ristra de ajos. 17. ¡Bravo! Muy bien. Ole, ole, ole. ¿Para dónde, para dónde va la botella de vino? ¿Dónde va, mamá? Hombre, yo soy de Vía Gorda, pero estamos en Carrejos de Aro, o sea que la zona. ¡Arriba con ella! La talla, bueno, se piensa que es una talla del siglo XIII porque por sus características, digamos que es similar a otras tallas que hay en la provincia de Cuenca y que se conservan, por ejemplo, actualmente en el Museo Episcopal de Cuenca. Llega el momento de comer y mientras la hermandad de la Virgen de la Cuesta prepara una fideuá, ¿cuántas raciones aproximadamente habéis previsto de fideuá? 15 kilos de fideo para 150 personas. Así, a ver, venga, va, te cambio el micro. ¡Oh, pero si esto quema! Corros y grupos de amigos van abriendo apetito. Solo hemos cogido 40 kilos de panceta y 40 de chorizo. Nada, muy poquito, nada. ¡Qué calor hace, Dios mío de mi vida! Bueno, así no hace falta calefacción. Esto se está de maravilla aquí. Que vine de Canadá para la Virgen de la Cuesta. A ver. Ah, muy bien, muy buen truco. ¿Cómo va eso? Pues mira, casi torrada ya. Yo campo otra vez por coger un trozo de panceta. Tranquila, base, que todavía hay. Porque soy muy intrépida. Venga, si estáis una reportera. Reportera, no, ayudante, que yo me voy contigo. Yos alconcheleros nos cuentan que son fieles seguidores del programa. Por ello, hoy hemos cogido a dos nuevas becarias. De becarias, venga, ala, vámonos. Esto hay que ensayar y hay que ir hablando al micro y... Las nuevas becarias. Dale. Gracias. Gracias. Gracias.